Tema Juan Vamos a intentar hacer de abogados del diablo Porque tú te llevas bien con él O tienes una buena relación Yo reconozco que no es santo de mi devoción A mí no me cae muy bien, lo veo muy hipócrita Pero no quiero tampoco que mi sesgo personal No es mi amigo, no es mi hermano Es una persona Yo creo que si alguna vez tengo que hablar de algo Pues le hablaré y él me hablará a mí O lo que sea Somos muy conocedores también del hecho de que en internet La gente que es mínimamente buena La gente la pone como santos benditos Dios santo bendito Y la gente que tiene un poquito más de carisma Y un poco más fuerte a la hora de opinar de las cosas La ponen como el demonio Ni fu, ni fa, ni equi, ni griega Tú lo conoces en persona Yo por lo que he visto A mí no me cae muy bien Pero yo igual quiero hacer aquí como de host, de abogado del diablo A lo mejor alguna opinión se me escapa Pero intentar ser lo más imparcial posible Me gustaría preguntarte ¿Por qué crees que Juan No ha venido a los Slam? Bueno, yo creo que no ha ido a los Slam por miedo O sea, yo creo que un día empezó directo Calentito, calentito De que hubo un día de que se levantó por la mañana Se metió en Twitter 30 inputs de chavales tocando los huevos No sé qué, no sé cuánto Y se puso en directo calentito De primeras Y me imagino que en el directo calentito dijo Yo no voy a ir a los Slam, no sé qué Y se tiró un triplazo de No hay buenos hoteles, no sé qué Desinvirtió cualquier excusa de cachondeo Porque veía que había muchos streamers latinos Que estaban haciendo la misma Y yo creo que viene de la corriente Muchas veces algunas actitudes de ciertos creadores Creo que vienen de una corriente No lo harían si nadie lo hiciera Que eso es algo que a mí me diferencia mucho Yo, por ejemplo, soy un chaval Que si tiene que criticar algo Lo critica Haya mucha gente criticándolo o no Entonces como no soy tan popular O sea, populista sería la palabra Sí, entiendo O sea, me refiero No juego a nivel Venga, si todo Esto es popular ahora Lo voy a aprovechar No, no, no Yo lo que yo sienta Es lo que hay Punto y pelota Entonces yo creo que Juan Cogió, empezó stream Calentísimo No sé qué Había dicho ya sprint dos cosas De los Slam No sé qué Habrían dicho otros dos Y dijo Venga, yo también me meto al saquito Total Dijo dos barbaridades Luego seguramente Cuando acabó directo Y empezó a ver las cosas en Twitter O en cualquier red social Dijo Vaya lo que he dicho Creo que se me ha ido un poco A mi opinión Y luego ya Quiso venir Indirectamente Pero sabía que si venía Si ya de por sí Le iban a llamar Si viene después de decir Lo que dice a los Slam No puede venir O sea, si viene es una locura A mí No me cae muy bien Te lo he dicho Si llega a venir Se gana mi respeto Al menos en ese punto Claro Pero si Se gana el respeto tuyo Claro, que obviamente le importa un poquito Que no vive de ti Claro, y se la pela O sea, porque Juan Es uno de los perfiles de internet Que no va a vivir de una opinión De una persona adulta O sea, tu opinión le suda la polla Lo que él necesita es Una gran cantidad de chavales Que piensan que él es la cabra ¿Sabes? Entonces si él es la cabra Él lo que no puede hacer es Criticar esto Y luego presentarse a los Slam Porque por mucho que tú Le vas a dar el tic Toda esa gente le va a insultar a él Al igual que Cuando yo opino de cosas Que son objetivamente así Tú me das el tic Viene Willy y me da el tic Viene Mari Carmen y me da el tic Pero luego tengo 20.000 niños Que te has metido Donde no debías Que son hijos de Enrique Que son hijos del mal Que son chavales De verdad Completamente Parecen corporativos Parecen gente como Oficinistas Que están contratados Para soltar exactamente lo mismo Constantemente Creo que no has pido a la broma Enrique es el mister empírico No lo he escuchado Muchas gracias Que has hecho la bota de Mickey Mouse Es empírico La Mickey herramienta No pero lo pienso así Yo creo que al final Juegan con su papel Yo como soy un chaval Que sé Desde que tengo 14-15 años Que nunca he tenido un apoyo Más allá de Entretengo a mucha gente Y la gente me fanea por eso Y hay millones de memes míos Un día de estos Me voy a comer una p*** Cuando me coma una p*** No va a quedar ninguna El nuevo meme de Son todas iguales Meme de rompo esquema Hay un montón de memes Que son contenidos Que yo he dejado generar a la gente Hay muchas veces Que yo por ejemplo Podría haber cortado esto Y decir Chavales ya Se acabaron los clips míos Voy a tener tres personas Denunciando todo el contenido Que hay en TikTok Hace tres años Lo podría haber hecho Y hubiese drenado el hating Una barbaridad Cosa que es que no me sale de mí Porque yo también valoro los memes Y a mí me encantan los memes Yo era de consumir Cuánto cabrón Yo soy un chaval Ultra pro meme Si me puedes hacer un meme Hazmelo Pero que siempre sea Desde el aspecto De vamos a reírnos todos No desde el aspecto Vamos a falta de respeto Entonces Por ahí bro Yo creo que Juan Volviendo a la pregunta Se equivocó en ese momento Tu opinión No le va a dar de comer Él tiene que seguir Teniendo un estatus Y ese estatus No viene por parte mayor de edad Yo creo A mi opinión Con todo el respeto Estoy de acuerdo Al igual Te puedo decir Creadores infinitos Que tienen un estatus De chavales A uno que aún quedan Tranquilo Hay turno para todos No lo digo por culpar a otros Sino que Juan no se sienta ofendido Porque yo le diga esto Ah no Que obviamente lo que le pasa Le puede pasar a mucha más gente Claro De hecho Tú Juan Si ves esto No eres responsable De quien te ve a ti O sea me refiero Por ejemplo Yo Al principio si lo era Yo tenía 14-15 años Y creaba un contenido Muy dirigido a niños Porque yo era un chaval Y yo veo mis vídeos De 14-15-16 años Y digo Son la polla Para chavales Pero por ejemplo Ahora veo mis directos Y digo Son la polla Para mi edad Yo me lo paso pipa Yo documentándome Para este podcast He visto algunos clips Que he dicho Este tío Es como dices tú La cabra La cabra El chivo Te quería preguntar Para cerrar tema Juan Luego pasaremos a Ari Tranquilos Hay la blacklist Tengo hoy Tema Juan Para mi hay un punto Que es objetivamente hipócrita Que de nuevo Todos somos hipócritas Yo también habré sido hipócrita En algún momento Pero creo que él a veces Lo es de más Más que el promedio Entonces hay un punto Que quiero tratar contigo Y es el tema de Cuando los es la nena En México Ah ¿Cómo? Rubius no quiere venir Pero es que Hombre por la comunidad Por esto Lo otro Hay que unirlo Y este año Ha sido el año de la discordia El año de Andorra Está en el culo del mundo Y es A ver perdona El viaje de Andorra a México Es lo mismo que México a Andorra O sea no me jodas Claro ¿Qué opinas al respecto? ¿Qué opina al respecto? Bueno Yo lo que puedo opinar de eso Es lo que opina Todo el mundo Supongo Yo Lo voy a tirar Lo voy a hablar Desde un punto de vista De No me lo puedo explicar ¿Sabes? Y ya que la gente saque O sea lo voy a decir Sin decirlo Rollo Yo no puedo entender No lo puedo entender Por mucho que me lo quiera explicar alguien Y ojalá venga alguien aquí Y se me siente Y me lo explique Y yo diga Vale Ahora lo entiendo Que el año pasado Como tú bien dices Los esloneses celebraron en México Y La imagen que tuvo Fue preciosa en Latinoamérica Rollo en plan Que si Spring No puso ningún tipo de problema Que si Juan No puso ningún tipo de problema Todo genial En Latinoamérica Valoramos que Grefg lo haga en Latinoamérica Pero A nivel inteligente Tú ya sabías Que el año siguiente Iba a ser en Andorra Claro Un día tú Un día yo Claro Exacto O sea Tú ya Yendo a México Tú estás dejando ver a todo el mundo Que tú apoyas los eslones Entonces Lo que no tiene sentido Y me encantaría que viniera Y me lo explicara alguien Es que tú En la edición 2 de los eslones Estés Venga vamos Votadme aquí Esto es muy importante Esto es muy divertido Tal Esto es una unión de los de estos Venga va A Ari Que es mi parienta Encima presenta los premios Le dan esta oportunidad Lo valoro Y luego que en cuestión de un año Se te olvide Yo esa memoria de pez No la entiendo Esa es una memoria de pez Que es un síndrome de internet Está en internet También se puede llamar hipocresía Hipocresía Falsidad, interés Claro Por ponerle etiquetas Claro, claro Si tú quieres llamarlo así Puedes hacerlo Pero a mí me sabe un poco mal Yo Delox lo llamo así Perfecto Pero es eso tío En plan No me lo puedes explicar Y que te levantes Es que a mí se me caería La cara de vergüenza Que cuando voy a ganar un premio Lo levantes sonriendo Y esté contento de ello Y tal y cual Y apoya a todo el mundo Y tal y cual Y luego cuando Me pones la otra punta del mundo Lo critico Lo digo que no Que es imposible que vaya Que no sé qué Que no sé cuánto ¿Sabes dónde está? Yo creo que el mayor fallo De todo esto Yo creo que si tú eres hipócrita Pero dices Ey, sé que estoy sonando hipócrita Pero Argumento Todo ok Que no hay argumento Pero es que el jueves Que los eran el viernes El jueves Juan estaba en España Se pilló el vuelo Decía Grefg Ahí como enfadado Cabrón Te has pillado el vuelo A propósito Para no venir O sea, te has buscado Como el momento exacto Para que no te coincidan Y digo ¿Qué es esto? Claro Yo creo que los han esquivado A propósito Claro Pero es lo que te digo Porque si va Tú le das el tic Yo le doy el tic Y si Juan llega hasta Andorra Nos hubiera acabado Dando un abrazo Y tomándonos Como él me dio un shot De tequila en México Pero Toda la gente Que fanea Estas comunidades No Entonces La doble moral Entra ahí La doble moral Entra en que hay Muchos creadores de contenido Que pueden decir Absurdeces Y van a recibir apoyo Y luego no pueden cancelar Esas absurdeces Porque si las cancelan Quedan de hipócritas Porque los niños Solo entienden de eso Son chavalitos Y a mí me viene Juan Aquí Aquí a Andorra Y me dice Tío Pues no sabes lo que me arrepiento De lo que dije De los hoteles Ese día me levanté calentito La verdad Pero vamos Iba a venir 100% Me encantó la edición De los Slam Me encanta esto Me adoro a Grefg Tal Porque Juan Es un tío de verdad Muy Agradable Hombre si ha llegado Donde ha llegado Es muy agradable Es un tío muy agradable Entonces Creo que ahí Le hubiéramos dicho tú Yo Lo hubiéramos aplaudido Hubiera parecido mucha gente Que le aplauda Pero la gran mayoría En Twitter La gran mayoría De esa comunidad Que desgraciadamente Es muy tóxica Lo hubieran colgado De los huevos Vaya Lo hubieran cogido De los huevos Lo hubieran colgado Y otra vez Hubiese sido Una mala persona ¿Sabes lo que te quiero decir? ¿Sabes lo que te quiero decir?